Bienvenidos hoy a un jueves de prevención más. El día de hoy me complace decirles que transmitimos desde el Palacio de la Cultura y la Comunicación. Vengan a visitar el Museo de la Radio y Televisión. Quiero agradecerles a mis compañeros en cabina y a Juan Carlos Reyes que está el día de hoy en cámaras. Y me gustaría invitarles a que vean todas las transmisiones que tenemos a lo largo de la semana. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro invitado súper especial que se llama Juan Ignacio Arroyo. Y él viene por parte de Odema. Él es el coordinador de Norteamérica de esta organización que Sociedad Civil nos dice. Sí, es la Organización de Entidades Mutuales de las Américas. El mutualismo organizado en toda América está representado por Odema. Odema es una organización que nació en Argentina en el 2004. Somos fundadores. Es una organización que aglutina a todas las mutualistas de toda América. México participa en esta organización a través de la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana. Y recientemente en este mes se inscribe la Federación Regional de Sociedades Mutualistas de Occidente. Que está sede a Utlán, abarca los dos estados de Jalisco y Colima. Y el mutualismo son los valores del ser humano puros en términos de ayuda mutua. Muy bien. ¿Qué es lo que hace esta organización? Bueno, Odema busca intercambiar las experiencias de todas las organizaciones de América. Busca capacitar a los mutualistas de América. Busca representarlos. Somos partes de la OEA. Recientemente se participó Cristian Panelli y Ricardo Gastón de Argentina. Vinieron a Cancún en este mes que se celebró la 47 Asamblea de la OEA. Estuvo la Organización de Estados Americanos. Es parte de la OEA. Es parte de la OIT, Organización Internacional del Trabajo. De la Asociación Internacional de Seguridad Social. De grupos de la ONU. Recientemente está buscándose la fundación de la Organización Mundial Mutualista. El dirigente Alfredo Sigliano, que es el presidente de Odema. Está en Argentina. Él estuvo recientemente en España con la Confederación Española de Mutualistas. En donde ya está la convocatoria para los cinco continentes. Se va a conformar la Organización Mundial Mutualista. Una situación que no existe. Pero Odema tiene, desde el 2004, trabajando en diplomaturas. Le llaman allá en Argentina. Son diplomados en mutualismo. Cursos especializados para el desarrollo de las sociedades mutualistas de todo América. Es la ayuda solidaria que se ofrece al asociado, que se inscribe a las sociedades mutualistas. Se le brindan servicios de diferentes tipos. Pueden ser médicos en medicina, puede ser en caso de fallecimiento. Hay muchos servicios que ofrecen las mutualistas. Deporte, cultura. En Autlán tenemos cuatro sociedades mutualistas. Estas sociedades están compuestas en la Federación por la Benemérita Sociedad Mutualista de Empleos de Obras Artesanos, que está cumpliendo 97 años. Va a cumplir 100 años. En tres años más. Nació en 1920. Hay otra sociedad que se llama Sociedad Mutualista de Beneficiencia de Señoras y Señoritas, desde 1921. Y hay dos sociedades más. Una se llama Sociedad Mutualista de la Mujer Autlense y la otra, Corcalaj. Esa es una sociedad rural que abarca tres localidades del municipio de Autlán y El Gruyo, que es Corcovado, La Laja y El Cacalote. Los divide un río y, bueno, son sociedades mutualistas que se brindan ayuda mutua entre el afiliado, que si muere alguien, algún socio, hay una aportación y toda esa aportación se reúne y se le da a los familiares para ayuda de sepultura, por ejemplo. En caso de nacimiento de un hijo, también hay una aportación de todos los socios en mi sociedad y se brinde ese apoyo a la pareja que engendró, que tiene un nuevo ser vivo. Y, bueno, tenemos salón de bailes, centros deportivos con alberca. Hay bastantes actividades. Hay actividades que se desarrollan, pues, en el mutualismo, que es el Congreso Nacional, son los congresos regionales, el Día de la Amistad, se festeja el Día del Padre, el Día de la Madre, el Día de la Posada Mutualista, en fin, son muchos festejos, mucho convivio y la solidaridad ante todo. Muy bien. ¿Y qué nos puedes decir sobre cómo saber o qué es una organización mutualista, qué es ser mutualista? Ser mutualista es pertenecer a una organización que tú aportas tu cuota mensual y cada que hay un servicio que se aporta por fallecimiento, por nacimiento o por enfermedad, se aporta una cantidad, es quien está activo, nosotros sesionamos cada semana los lunes, honores a la bandera, el acta anterior, se revisan los acuerdos, hay comisiones, dan sus informes y, bueno, finalmente nos organizamos para asistir a los congresos, nos organizamos para hacer propuestas legislativas de mejora en el municipio, en el Estado, en la Nación, sobre temas sociales. Es la actividad solidaria que tiene la sociedad civil en los municipios y en los estados. Aquí en Guadalajara nació la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas en 1932 y fundó la Confederación Nacional de Sociedades Mutualistas de la República Mexicana. La fundó la Sociedad de Empleados de Comercio que está aquí en el centro de Guadalajara. Hay dos sociedades mutualistas, tres sociedades mutualistas en el municipio de Guadalajara. Muy bien. ¿Y cómo llega Juan Ignacio a esta asociación, a esta organización? Ah, sí, yo estaba en la prepa y hace 36 años, 35 años, hice mi solicitud a la sociedad. Me aceptaron, tenía 15, 16 años. Y, bueno, empecé como socio, pero rápidamente me nombraron secretario de la sociedad porque tuvieron que elegir a alguien porque ya no podía, o sea, había salido de la ciudad, ya no podía participar como secretario. Después me hicieron presidente de la Federación Regional, cuatro años, en dos periodos. Fui presidente de mi sociedad, reelecto una vez, o sea, he tenido dos periodos en la Benemérita Sociedad de Empleados Obreros. Y después fui presidente nacional en la Confederación, tuve cinco reelecciones en la Confederación. Empecé en el 86, dos periodos y después tres periodos en el 2006. Fui vicefundador de Odema y vicepresidente, vicepresidente de Odema. Y, bueno, siete años distante de Odema. Mi actividad de vicepresidente fue alrededor del año, ¿qué será?, 2010. Y ya estamos reintegrados. Este mes, en junio, estuvimos en Cancún con Cristian Panelli y Gastón, quienes me nombraron, a través de Sigliano, del presidente internacional de Odema, me nombraron coordinador de Canadá, Estados Unidos y México, en materia de mutualismo organizado de Odema. ¡Wow! Ya extendió y derribó barreras, ahora sí. Pues, estamos participando como miembros de la Federación en Odema y ya ahora esa inscripción nos hace poseedores de este gran cargo. Vamos a participar en el Instituto de Capacitación Carlos Castillo, que es un instituto que ofrece cursos en línea, diplomados en línea, en la página de odema.org. Y, este, vamos a hacer el vínculo, el enlace entre el CIES, que es el Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social, que tiene el IMSS en México, DF, bueno, ya no es DF, en la Ciudad de México. Está este instituto que ofrece capacitación, tenemos esa vinculación, vamos a ser representantes de Odema ante el CIES también. Todo un reto, el mutualismo y, bueno, hay que trabajar. Vamos a estar llevando el primer evento de capacitación regional. Después del 2006, no hemos tenido un evento de capacitación en México. En 2006, en el Congreso que se hizo en Auclán, celebramos un seminario internacional con Centroamérica y México y todas las federaciones de México en Auclán. Y este seminario se llevó a cabo en el CUC Sur, Centro Universitario de la Costa Sur. Estaremos llevando, ya sea el 30 de septiembre, el Día del Mutualismo Nacional, un seminario regional, o sea, una jornada de mutualismo. Y, bueno, hay mucho trabajo, mucho proyecto para, con Odema, estar desarrollando a las mutualistas de México. Muchas están en su centenario, ya pasaron. Colima tiene 104, 105 años ya de fundada. Se llama Sociedad Mutualista Mixta de Artesanos de Colima. Colima se sientan ahí en calle Medellín. Y, bueno, vamos a tener una sesión de federación este domingo a las 12 del día en la ciudad de Colima, donde hay una sociedad mutualista. Muy bien. ¿Qué nos puede...? Bueno, ya nos platicó sobre algunas de las actividades que hace la Odema. Pero, ¿la Odema de dónde requiere o de dónde recibe el recurso para poder llevar a cabo todo esto? Cada organización que está afiliada paga 20 dólares mensuales a Odema. Odema recibe financiamiento de muchas fundaciones internacionales. Por ejemplo, algunos seminarios internacionales. El de Autlan fue financiado, si no me equivoco, por Kedox y Ford. Hay fundaciones que están financiando el mutualismo organizado. En noviembre se funda la OMM. Suiza pondrá en los primeros años el financiamiento, según me platicaba Cristian Panelli, que es de los coordinadores en Odema. Y, bueno, este recurso regularmente sale de las mutualistas argentinas, que son muy grandes. La Asociación Mutual de Protección Familiar de Argentina es la fundadora de Odema en América. Y, bueno, tiene más de 60 mil afiliados en Argentina y tiene muchas sedes en el país, la AMPF. ¿Son empresas las que se afilian o puede ser cualquier persona? Allá se afilian los, por ejemplo, trabajadores de correos o del periódico El Clarín. Se forman una mutual y por cheque les descuentan la cuota de la mutualista. Ellos tienen acceso, por ejemplo, a un médico que te visita a tu casa, con ambulancia incluso. Y, bueno, ese es uno de los servicios que se brindan, tienen descuento en medicamentos. Ah, muy bien, qué padre. Aparte de, bueno, de estas acciones que hace la Odema, pues los beneficios con los que cuenta, ¿no? Ya decía, ¿qué otro beneficio podemos tener si somos parte o si nos afiliamos en esta organización? Bueno, como México va a recibir la capacitación, los miembros de las mutualistas ofrecen sus servicios a cada socio. En el caso, por ejemplo, de Autlán tienes el 50% de descuento en los casinos para mil personas o en el salón de actos para 300 personas, descuentos del 50%, entrada gratuita a los centros recreativos, que ahorita no está funcionando. Pero en el caso, por ejemplo, de sociedades mutualistas, en otros estados, pues tienen bares, salones, servicios médicos. En Sinaloa hay muchos servicios médicos que se les ofrece a los asociados a través de consultas médicas. Pero, pues, fluctúan los servicios en Portugal. Por ejemplo, hay mutualistas con servicios de lavandería. Por ejemplo, en Bélgica, una sociedad mutualista tiene un millón de afiliados y tiene policlínicas, hospitales, para dar servicio a un millón de afiliados. La mitad de Francia es mutualista a través de las jubilaciones. Las mutualistas operan las jubilaciones, como aquí las Afores. Entonces, el mutualismo en otros países está muy desarrollado. En México quedó mucho en el ideal y como, bueno, fue suplido por el Seguro Social. Nosotros hacíamos las labores en mutualismo que no se tenían los servicios sociales de seguridad anteriormente, antes de la Fundación del Seguro Social. Entonces, las mutualistas están vertiginosamente destinadas a cubrir los servicios que no cubre el Estado. Tenemos un potencial de la seguridad social que nos va a dar una trascendencia muy importante porque en Chile, por ejemplo, las mutualistas son muy similares a México y han evolucionado brindando nuevos servicios. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Hay unas mutualistas, por ejemplo, en Monterrey, que están en la Macroplaza, que tienen un valor incalculable, son grandes fincas con valor histórico y que valen una fortuna. Y en todas las sociedades del norte, de igual forma. Entonces, hay un potencial para desarrollar que las sociedades genere nuevos servicios y que esa gran cantidad de personas, adultos mayores, se les ofrezca servicios, pero que ingresen jóvenes para suplir y transformar las sociedades a un dinamismo que requieren las mutualistas del país. Así es. Esa es la visión que tenemos. Muy bien. ¿Y qué es lo que le haría falta a México para poder avanzar o para poder llegar con el idealismo que mencionabas, nos quedamos? Nos hemos quedado durante unos 15 años en la creación de la ley nacional mutualista. Esa ley nacional no se ha podido concretar. Hay una ley de seguros mutualistas, que se han acogido varias aseguradoras para tener beneficios, pero estos no están en la liga de los servicios mutuales que estamos ejerciendo las sociedades, verdaderas sociedades mutualistas. Decimos verdaderas, pero en realidad se han quedado aquí losadas durante muchos años. Requiere una transformación estatutaria. Una, el marco normativo nacional, federal. Ya hay leyes estatales en Durango, en Sinaloa, en Baja California Sur, en Baja California, en Nuevo León, en varios estados hay leyes estatales mutualistas. Jalisco generó una iniciativa de ley hace cuando yo fui presidente de la federación. Entonces, uno es el marco normativo federal-estatal. El otro es una reforma integral de los estatutos para brindar nuevos servicios. Y el otro, el deseo de cambio y de transformación hacia la mejora continua. La formación de los líderes mutualistas, la transformación de los socios a través de juventud, a través de afiliaciones grandes, de grandes asociaciones, como por ejemplo las Fuerzas Armadas de Perú son mutualistas. Hay unas fuerzas argentinas de Perú que tienen sus mutualistas, sus mutuales, les llaman allá mutuales, nosotros mutualistas. Pero hay 120 millones de mutualistas en el mundo. El potencial de la Organización Mundial Mutualista, que se crea en noviembre, va a ser de enormes plataformas porque Odema creó y fundó las mutualistas en África. En el periodo que estuvimos participando, y bueno, tuvimos un receso de siete años, porque yo dejé de ser presidente nacional, y bueno, vamos a un nuevo aire. Vamos a participar. El deseo es estar vigentes y bueno, tenemos muchos encargos, pero pues vamos a volver a estas esferas que nos vuelvan a invitar. Y creo que tenemos el conocimiento y las capacidades para llegar a hacer esa labor con las mutualistas mexicanas, reactivar las estadounidenses. Hay mutualistas mexicanas allí en Estados Unidos, las de Texas, las de San Marcos, las del estado de Texas, que están latentes. Y en Canadá no hay ninguna, hay mutualistas, pero no están dentro de la organización. El objetivo es ir por ellas. Muy bien, pues qué padre, como podemos ver, hay muchísima gente que sigue trabajando y que está trabajando en estos temas que son muy importantes, la solidaridad, la fraternidad, como bien lo mencionaba aquí Juan Ignacio. Y pues extenderles la invitación, les vamos a dejar la información también en la descripción del video para que ustedes puedan hacer sus propias investigaciones y puedan formar parte, si así lo desean, de esta parte que es muy importante y que de verdad necesita como todavía más manos para que pueda ser más grande. Un impulso, así es, inscribirse en las sociedades mutualistas. Aquí hay una sociedad mutualista de Alianza Hispanoamericana, Baudelio López Correa, así se llama la sociedad mutualista. Y bueno, estamos listos. En Nautlan me han honrado con el máximo título de un mutualista, el Congreso Antepasado, que es el de Benemérito del Mutualismo Nacional y este es el título que ostento actualmente en Nautlan. Pues felicidades Juan Ignacio, también por las distintas labores que desempeña en distintos sectores y organizaciones, que por supuesto les vamos a dejar también los links para que puedan ver esta y otras entrevistas aquí con Juan Ignacio, si no, entra a PrevidereTV.com para que puedas ver también los lunes de Mujeres y Más, Martes de Mediación, Miércoles de Hospitalidad y Jueves de Prevención y estés al tanto en nuestras redes sociales como Facebook, encuéntranos como Previderelex. Muchísimas gracias Juan Ignacio, un placer tenerte aquí en el estudio y pues nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.